Música Mire, todo ahí en el pueblo nos regimos por sus costumbres, todo se saca en una asamblea. En la asamblea se designa, ahí le decimos una comisión de glosa. Es una comisión de glosa que nos juzga, que nos valora, o es el mediador, es el órgano fiscalizador de toda nuestra comunidad. Es el órgano de fiscalización, es el comité de glosa. Como le comentaba, también en la asamblea, la asamblea decide, es destitución definitiva. El pueblo dice, ¿sabes qué? Hasta aquí no más distes, no entregaste buenas cuentas, así es que te vas, se convoca a una asamblea y se saca a la nueva autoridad. Entonces, a veces se persigue hasta por oficio, por si se resisten. Entonces, es el modo de, para, es un modo correcto en la comunidad y es lo que implicamos en eso. Para obligarlo. Gracias. 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 Gracias.